¿Y qué vamos a hacer después de la cuarentena? T-T-T-J ¿Qué será? ¡Esto qué dice! ¡Venga, venga a bailar, venga a bailar! ¡Para despedirnos bailando! ¡Supca cara puede bailar! ¡Supca cara come de chumar! ¡Así! ¡Bailala, bailala! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Cómo se baila, cómo se baila en cuenta! ¡Cómo se baila en cuenta! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Supca cara puede tomar el carismito! ¡Supca cara puede bailar el carismito! ¡Supca cara puede tomar el carismito! ¡Supca cara puede bailar el carismito! ¡Ay, tuya vida que se tiene el carismito! ¡Ay, que saberla disfrutar, cariñito! ¡Ay, tuya vida que se tiene el carismito! ¡Ay, que saberla disfrutar, cariñito! ¡Eso! ¡Ay, si me quieres, me lo dices, cariñito! ¡Ay, no me estés entreteniendo, cariñito! ¡Ay, si me quieres, me lo dices, cariñito! ¡Ay, no me estés entreteniendo, cariñito! ¡Ay, porque yo conozco a tus cariñitos! ¡Ay, que por mí se están muriendo, cariñitos! ¡Ay, porque yo conozco a tus cariñitos! ¡Ay, que por mí se están muriendo, cariñitos! ¡Ay, que por mí se están muriendo, cariñitos! ¡Ay, que por mí se están muriendo, cariñitos! ¡Ay, cuando llega San Pedrito, cariñito! ¡Ay, de amores no se padece, cariñito! ¡Ay, cuando llega San Pedrito, cariñito! ¡Ay, de amores no se padece, cariñito! ¡Ay, con el uno se toque, cariñito! ¡Ay, con el otro se amanece, cariñito! ¡Ay, con el uno se toque, cariñito! ¡Ay, con el otro se amanece, cariñito! La tuya vida que se tiene cariñito Hay que saberla disfrutar cariñito La tuya vida que se tiene cariñito Hay que saberla disfrutar cariñito Muchísimas gracias mis amigos Bienvenidos a Quito Amiquito bello Gracias, felicidades, feliz aniversario Y será hasta la próxima Chucta, gara, jueves, tomare cariñito Chucta, gara, cantamos Chucta, gara, jueves, tomare cariñito Chucta, gara, jueves, bailare cariñito La tuya vida que se tiene cariñito Hay que saberla disfrutar cariñito La tuya vida que se tiene cariñito Hay que saberla disfrutar cariñito Gracias Gracias Ecuador Gracias a todo el mundo Felicidades, que Dios te salga Hasta la próxima Gracias 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 por ver el video.